Hay más o menos 18.200 y por eso también entiendo que crece el fenómeno del fiado, ¿no? Que hablábamos de las lifretitas la semana pasada, porque claro, la gente o los clientes que suelen ir a los almacenes no llegan a pagar. Por eso se vuelven vitales los negocios de proximidad, porque eso en el gran hipermercado no lo tenés. En el vínculo de proximidad con tu supermercadista amigo, tu almacenero, sí se habilita la posibilidad de, bueno, por ahora te anoto y cuando después podés me lo pagás. Y este es el caso, porque también en el autoservicio que vamos a visitar ahora con Mechi Mora está la libreta de fiado, ¿sí? Que se pone por artículo o por precio, ya lo sabremos. Mechi, buen día. Buen día, Eduardo, ¿cómo está? Fundamental esa libreta de fiado. Y también estamos con Fernando Sabré, a quien vamos a preguntarles cómo se está manejando la gente. Y algo que escuché en los últimos días y quiero saber si vos haces lo mismo. El comerciante que no anota lo que gastó el cliente en el momento. Vamos a poner, por ejemplo, estas servilletas de 990 pesos, sino que pone el producto. Entonces, si vos le pagás dentro de una semana y media, si aumentó el producto, tenés que pagar con el aumento. ¿Vos lo hacés o sostenés el precio original? No, Mechi. Digamos, nosotros, podés ver mi cuaderno, ahora te lo voy a mostrar. Nosotros sostenemos, digamos, el formato del precio. Pero obviamente que nosotros, digamos, mi negocio, estamos dando un fiado de 5 o 6 días, ¿me entendés? O sea, la última semana, el aguantame que me faltan 4 días, entonces, no, ese es el precio. Esto del producto, digo, de última termina generando una discusión cliente-comerciante, ¿cierto? Sí. Y hay otra realidad. Entendés que antes la palabra fiado era una palabra abarcativa hacia todo el mes. Y hoy, ¿cómo hacemos para dar un fiado y esperar 30 días para cobrar? Y aparte, vos sabés muy bien que si vos me pedís fiado todo el mes y anotás, y anotás, y anotás, después se te hace un dinero importante para pagar, ¿cierto? Entonces, eso lo evitamos. Por lo menos desde nuestro comercio lo evitamos. Sí, te aclaro, la semana pasada tuvimos una reunión, un congreso nacional en Córdoba con todos los colegas desde Tierra del Fuego, Formosa, y te digo que contaban colegas que en las provincias el fiado es mensual todavía. Todavía es mensual. Todavía es mensual. ¿Ahí cuánto perdés? El tema es lo que perdés. Obvio, vos sabés que si la inflación camina, te come el negocio literalmente. Y nosotros, digamos, nuestro capital comercial no está capacitado para hacerlo. Tal vez en el tiempo de mi padre también hay una realidad. En aquel tiempo, las empresas también te daban fiado. ¿Me entendés? Hoy, si no vas al mayorista, al distribuidor, con la plata en la mano o el formato de una tarjeta de débito, no vas a llevar mercadería. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Te pregunto, ¿cuáles son los artículos que subieron durante este mes de agosto y cuáles son los que se mantuvieron o estuvieron a la baja, si es que hay? Digamos que el tema lácteos otra vez tuvo un incremento de un 5%. El tema es que lácteos, desde diciembre, que comienza enero con un 12 más un 15. Febrero un 15, en marzo un 15, después fue un 5% por mes, exceptuando el mes pasado. Y esto le da un acumulativo, Eduardo, casi de un 80%. Un salle de leche en diciembre, 600, 700 pesos al público, y hoy está entre 1.100 y 1.300. Por eso es la caída tremenda que... Claro, pero por eso es la caída que tiene todo lo que es lácteos. Eso es lo que es el postrecito, el yogur con los confititos arriba. Eso no se vende más. ¿Hubo productos que no aumentaron, Fernando? Sí, digamos que hay varios que se mantienen. Y aún más, lo que se mantienen son las pymes. Porque, por ejemplo, mientras sostenemos los precios de las pymes, mientras sostenemos el precio del pan lactal, ejemplo, hay una empresa de chupetines y caramelos, que es de Córdoba, que tiene 5 letras, esa nos envió un 10% de aumento. 10%, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente, es algo que creo que la reacción de todo colega cuando viene la señora preventita, le decís, no, 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 por ahora paso. Porque también ocurre que estas empresas después nos llegan a los topes de venta y en los últimos días del mes vienen con bonificaciones. Yo el mes pasado compré todo lo que era mermeladas con un 25% de bonificación. Eduardo, así como cuando me aumentan, aumento, cuando me bajan el precio no bajo porque necesito vender. Entonces, no es el momento. Las empresas pueden aumentar lo que quieran, pero la gente no le da respuesta en la compra. Fernando, ¿y qué te comenta la gente? Ya se queda cinguita al día 15, ¿sólo porque le aumentan los artículos del almacén o del mercado? ¿O también por todo lo otro? Porque ya está gastando mucho más en servicios, en tarifas y, por ejemplo, en transporte. Te digo, diste en la tecla justa. Esta es la tecla justa. Porque digamos que en los últimos dos meses, exceptuando algunas empresas que nombré, no hay aumentos. Inclusive el mes pasado, que el INDEC dio un 3,2, a nosotros nos daba un 2, menos todavía. Porque no hubo aumentos, pero el tema es que a ese mismo trabajador le triplicaron el valor de la luz, le aumentaron el pasaje del colectivo, le triplicaron el valor del gas. Internet, prepaga. Evidentemente, no le da más el bolsillo a la gente. Si usted tenía que separar 300.000 pesos de sus 700 que cobra para pagar todas estas cosas, hoy tiene que pagar más. Entonces, inevitablemente, a la gente le queda mucho menos para consumir. Claro, eso restringe la compra en Tomacén, por ejemplo. La inflación sabore, para cerrar, ¿la inflación sabore de cuánto sería en el mes de agosto? Digamos que, si bien dio un 3,2 según el INDEC en el último mes, estimamos que va a estar en un 4, 4,5. Estoy hablando de lo que es alimentos y bebidas. De la general yo no puedo opinar porque tanto no sé, ¿cierto? Ves una inflación recalentada en el mes de agosto en el rubro bebidas y alimentos. Gracias, Fernando. Un gustazo. Un gustazo.